Andalucía Andalucía Se mueve con una bala perdida Camina con la piedra sobre el territorio Es una nueva alecaduría Yo quiero la vida No es un espíritu, es una despedida Es un espíritu, es un espíritu, es un espíritu Tiene conexión y tiene que tener a nuestra vida ¡Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida! ¡Viva la vida!